Es un placer estar con ustedes, bienvenidos a las noticias de Marinilla y la región. Alejandro, buenas noches. A partir de este momento el equipo de SCM Noticias ya está listo para contarle todo lo que ha sido noticia durante esta semana en nuestra ciudad. Conéctese, aquí les presentamos las noticias más importantes de la semana. Banda Alianza busca sostener su liderato en concurso nacional. Mientras tanto, la Banda Esparta buscará primer lugar. Ya comenzaron los trabajos para instalar el alumbrado navideño. Se realizó el 23º Foro Educativo Municipal para hablar de la salud mental en los ambientes escolares. Del 18 al 21 de octubre se realizará la Semana de la Discapacidad Marinilla. Se siguen implementando las jornadas de esterilización de mascotas para controlar población de animales callejeros. Cornare firmó pactos por la custodia del agua. Políticas de salud mental implementadas en la ciudad buscan ser replicadas en otros municipios del país. Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional. Y prográmese con la agenda. Bienvenidos a las noticias. Autoridades de Marinilla están alarmadas por el incremento en hurtos y homicidios. Desde ya se analizan estrategias para combatir las actividades delictivas. Mientras que en el 2015 se registraron 51 hurtos de vehículos, en lo que va corrido del año ya van 66, a esto se suma que el hurto a personas también sigue en aumento. Rodolfo Martínez, operador de sonido, fue la última víctima de robo mientras cubría un evento. Empiezan a dar vueltas, a hacerse involucrarse como en el evento, en la cosa, para que crean que están trabajando. Cuando menos piensa, ya tienen el objetivo analizado. Según la Secretaría de Gobierno de Marinilla, también se ha registrado un incremento significativo en los homicidios con respecto al año pasado. La mayoría de estos involucra armas blancas y menores de edad. Hasta hace mes y medio teníamos un saldo de cinco homicidios. En mes y medio llegamos a 11 homicidios, ya casi para alcanzar los 12 que nos dejó el 2015. Y lamentablemente sí han sido así, los últimos han sido por arma blanca, en riñas, después de fiestas, la gente bajo efectos del alcohol y sí también muchos causados por menores de edad. En Consejo de Seguridad, las autoridades definieron estrategias y necesidades del municipio para combatir la delincuencia. El hurto a residencias, comercio y personas también aumentó. Mientras en 2015 se registraron 131, en lo que va corrido del año, ya suman 138. Por ahora en Marinilla se descarta la posibilidad de implementar un toque de queda para los menores de edad. El Oriente se movilizó en Marinilla exigiendo el derecho por la paz. La marcha se desarrolló entre la Iglesia de María Auxiliadora y el Parque Principal. Mediante consignas, diferentes corporaciones del Oriente y Ciudadanía salió a marchar por las calles de Marinilla exigiendo derecho a la paz. Es un derecho fundamental que está dentro de nuestra Carta Magna, la Constitución, a que todos colombianos tengamos la paz, tengamos derecho a vivir dignamente, a que podamos ser hombres libres, ¿cierto? A no seguir porque es fulano, porque es utano, no, a que seamos todos unidos en un solo objetivo. Y yo creo que los unos y los otros, ese es nuestro principal objetivo, la paz. A la marcha se unieron líderes de la región, quienes aseguran que en sus municipios merecen paz. Pero en San Carlos la verdad que nos tocó muy duro vivir todo ese flagelo de la guerra, donde éramos alrededor de 30.000 habitantes y quedamos menos de 7.000. Hoy por hoy estamos alrededor de unos 22.000 y por eso en San Carlos estamos construyendo paz, porque la paz nace desde el corazón de cada uno de nosotros. Y es que esta región dejó miles de víctimas que hoy reclaman por un mejor país. Todos sabemos que fue una región ampliamente golpeada por el conflicto en años pasados. El Oriente Antioqueño no es una región homogénea, por eso el conflicto se manifestó de diversas formas. Las cuatro subregiones que componen el Oriente Antioqueño, unas pudieron vivir con mayor o menor intensidad el conflicto si lo delimitamos solamente a su parte armada. Entonces podemos tener cifras alarmantes como más de 14.500 asesinados, más de 14.000 desplazados en los últimos años son las cifras que arroja el Oriente Antioqueño. Las organizaciones de la región aseguraron que se continuarán desarrollando convocatorias de este tipo. Ante el creciente número de accidentes que se presentan en la autopista Medellín-Bogotá y la vía Marinilla-Guatapé, bomberos de Europa capacitan a sus homólogos del Oriente Antioqueño. Mientras, en todo el 2015 el Cuerpo de Bomberos de Marinilla atendió 344 accidentes de tránsito que dejaron cerca de 650 lesionados y cinco personas fallecidas, en lo que va corrido del año la cifra ya se acerca a los 300 accidentes. Por eso, bomberos del Oriente reciben capacitación desde Europa. Vamos a trabajar temas muy específicos en atención hospitalaria, rescate vehicular. En el rescate vehicular sabemos que tenemos un corredor vial nacional, autopista Medellín-Bogotá, tenemos un corredor vial turístico Marinilla-Peñol-Guatapé y el incremento de accidentes de tránsito requiere que estemos mucho mejor capacitados para atender este tipo de eventualidades en nuestra región. Las capacitaciones son brindadas por europeos mediante un programa denominado Bomberos por Colombia, quienes también traen dotación. Y aquí en cuerpos de bomberos que tienen tan pocos recursos y tan poco material, que trabajan casi casi, podríamos decir, con las uñas, pues ese material los es muy favorable para seguir trabajando, sobre todo para equiparse, sobre todo es material de equipos de seguridad individual para poder trabajar de una manera segura, sin poner en peligro la vida del rescatista, del bombero. El incremento en la accidentalidad se presenta en mayor medida por la imprudencia de los conductores, situación que obliga a los organismos de socorro a mejorar las técnicas. De lo que se trata es hacer unas técnicas integradas, sobre todo de atención al paciente, para que las secuelas de la manipulación de los cuerpos de bomberos no agraven el estado propio del accidente que ha padecido esa víctima. Según el Cuerpo de Bomberos de Marinilla, en cerca del 95% de los casos hay motociclistas involucrados. Entre las principales causas de accidentalidad están los conductores en estado de embriaguez y la alta velocidad. La Policía Nacional empieza a fortalecer las estrategias para la celebración del mes de Halloween en la ciudad, donde los niños son el blanco de los delincuentes. Por tal razón entregan las siguientes recomendaciones. Los padres no deben permitir que los niños acudan solos a eventos y rutas donde pidan dulces. Asegurarse de estar atento al accionar de su hijo en su movilización por las calles, centros comerciales y parques. Si su hijo se encuentra entre los 0 y 12 años, colóquele una identificación con datos como teléfono, nombre de los padres, entre otros. Evitar que los niños ingresen a casas abandonadas y con escasa o nula iluminación. Igualmente la circulación por lugares despoblados. Instruya a sus hijos para que eviten subir a vehículos de personas extrañas o eviten conversar con desconocidos o sospechosos. Ante cualquier situación anómala o sospechosa, llame a la Policía de Infancia y Adolescencia en los números 548-7891 o celular 301-615-8220. En otras noticias, la banda marcial Alianza buscará sostener su liderato en el país como una de las mejores en su género. Con la ilusión de traerse un primer lugar partió este grupo de jóvenes hacia Armenia, Quindío, donde estarán con las mejores bandas del país concursando por Marinilla. Para eso se trabajó durante largas horas en los ensayos. Los ensayos, o sea, eso ha sido siempre complicadito. Usted sabe que eso, para un concurso de estos y siempre que es un concurso a nivel nacional, siempre hay que entrenar durito porque van bandas de alta competencia. Y bueno, la ventaja es que esta semana los muchachos están en la semana de receso estudiantil, entonces eso es un punto a favor que nos está contando. Ojalá que estando allá en el evento ya las cosas nos salgan bien. Jorge Luis Rojas, su esposa y sus dos hijos también hacen parte de este proceso, donde la música se ha convertido en un motor importante para la familia. La idea es fomentar mucho esto que es la cultura y aspirando a algo de apoyo de las autoridades del municipio. Pero igual, ante todo, se hace con un conjunto de muchachos que luchamos por un mismo sueño, ser mejores cada día, que la cultura siga, ¿en qué sentido? En que la música siga siendo algo representativo para Marinilla, que es una cuna de músicos. Este año la banda ha logrado cinco títulos en la categoría tradicional clásica. Los retos siguen aumentando, pues esperan subir de categoría el próximo año. Este ha sido un proceso que llevamos desde que se fundó. Yo hice parte de los primeros que empezamos con la banda. Y ha sido muy duro porque ha sido luchado y ha ido paso a paso. Y siempre hemos intentado sacar en alto el nombre de Alianza y el de Marinilla, por supuesto. Los resultados se entregarán este fin de semana y los jóvenes y niños estarían regresando el próximo domingo. Y también la banda de marcha Ciudad Esparta estará participando en un evento nacional este fin de semana. La banda, que lleva un proceso de 10 años y este año dos veces ha quedado en el segundo lugar en los concursos de La Ceja y Feria Veras Flores en la categoría tradicional clásica, también estará en un concurso nacional de bandas que se realizará en Purificación Tolima. Allí buscarán por primera vez ocupar la primera posición en esta categoría. Es momento de hacer una pausa para Comercial. Pero no se vayan, ya venimos con más noticias que a usted le interesan. Servicio. Integridad. Perseverancia. Compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión. Para ver lo que somos. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 20 mil pesos, el segundo de la nueva familia. Los canales de la Mojana, el fruto de Lanón y la orejera Zenú, junto con el sombrero Vuelteao y el presidente Alfonso López Miquelsen son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Hola niños, hola Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes una de las cosas que más me gusta, leer en familia. Hoy voy a leer Hansel y Gretel de los hermanos Green. Hansel se empinó y cogió un pedazo de techo solo para ver cómo sabía. Gretel, por su parte, le dio un mordisco a la ventana. Entonces salió una vocecilla del interior de la casa. ¿Quién come? ¿Quién come? ¿Quién come mi casita? Los niños respondieron, no se preocupe, es el viento. Y siguieron comiendo sin ocuparse de lo que oían. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? Sigan leyendo en sus casas, hagamos de Colombia, el país mejor educado. Todos por un nuevo país. Tú puedes hacer la diferencia con una tapa plástica. Ayudemos a los niños con cáncer recogiendo tapitas que puedes traer a CCM Televisión. Gracias a esto, estos pequeños pueden recibir su tratamiento. Aquí te daremos una bolsa para que recojas tus tapitas y las traigas periódicamente. Destapa tu corazón. Gracias por continuar con nosotros. Ya comenzaron los trabajos para instalar el alumbrado navideño 2016, que este año llevará diversas figuras en la zona céntrica, calle peatonal y el malecón turístico. En los últimos años, Marinilla se ha convertido en uno de los principales atractivos en el mes de diciembre. Y es que no es para menos, pues los alumbrados han sido calificados por los turistas como uno de los mejores de la región. Por eso, desde ya un grupo de hombres y mujeres trabajan con pasión para tenerlo en las mejores condiciones. Bueno, nosotros hemos trabajado ya unas zonas, digamos que las hemos vuelto ya como las más tradicionales. Vamos a iluminar el intercambio vial, pues la glorieta. Desde ahí vamos a tratar de tener algunos elementos pequeños por toda la zona del malecón hasta llegar al sector central, que es entre el comando de policía, que es la carrera 34, hasta la avenida Alberto de Aramillo, que es la carrera 30, que es la zona donde, digamos, densificamos más los elementos, donde tenemos la cobertura sobre la quebrada, esa es la zona, digamos, de más impacto. Y de igual manera, entonces, subimos hacia el parque principal, el área de la plaza y algunos elementos también en la zona peatonal. Julieta Holguín es una de las mujeres que con orgullo pone su toque secreto en las obras de arte que estarán expuestas para el disfrute de todos los orientales. En este momento estamos tejiendo unos chamizos. Primero los tejemos, luego le colocamos la manguera luminosa y orgullo del todo. Hermoso. Hacer lo que nosotros hacemos acá es, mejor dicho, lo mejor que hay. Y le ponemos mucho amor, mucha dedicación y la verdad que esperamos que este año si de verdad cuiden mucho las cosas. Actualmente no se cuantifica cuánto costará la decoración de este año, ya que actualmente recuperan los elementos expuestos en 2015. La idea, obviamente, la meta, tiene que estar encendido todo para ese 7. Vamos a tratar de encenderlos antes, pero por el momento tenemos como fecha planteada el 7 de diciembre, pues como arranque de iluminación navideña. En el montaje son aplicadas técnicas que también son utilizadas en el montaje de los alumbrados de Medellín. Cientos de docentes participaron del 23º Foro Educativo Municipal. En esta ocasión se habló de la salud mental en los ambientes escolares. Con la participación de los formadores que hacen parte de las instituciones de Marinilla, se llevó a cabo la versión 23 del Foro Educativo Municipal que trató temáticas de salud mental. Este tema es de total pertinencia a propósito de las dificultades que recurrentemente se presentan en el municipio y a diagnósticos que ha hecho diferentes universidades, como la Universidad de Antioquia el año pasado, donde determinó que entre la comunidad estudiantil, de básica y media, tendríamos un 17.9% de riesgo alto en suicidio. El evento contó con tres ponentes profesionales en psicología quienes guiaron al público en la concepción de ideas para el aporte a sus estudiantes en cuanto al suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión, entre otros. Como docente me llevo un gran aprendizaje del compromiso como docente que tenemos con nuestros niños y los jóvenes, porque la verdad no podemos ser indiferentes ante la salud mental con los jóvenes y que todo parte desde nosotros mismos como docentes. Son cosas puntuales que se están viendo y que en los colegios cada vez se ve con mayor frecuencia. Todos estos tipos de casitos que tocaron ahí. Dentro de las charlas pienso que nos llenan de herramientas para poder afrontar esas dificultades que van apareciendo día a día. También se contó con la exposición de alternativas para pacientes con ciertas dificultades en los ámbitos escolares que podrán ser tratadas en el Centro de Salud Mental y de Familia de Marinilla. Del 18 al 21 de octubre se realizará la Semana de la Discapacidad en Marinilla. Conozca las actividades que se van a desarrollar en el marco de este evento. Con el objetivo de generar espacios de inclusión y conciencia se tiene todo listo para la Semana de la Discapacidad, con espacios de integración, foros y muestras artísticas. Todas las jornadas durante la semana se realizarán en la Corporación El Progreso, quien es también cooperante y aliado estratégico, junto con la Secretaría de Salud en este convenio que realiza el municipio de Marinilla en la atención a la población con discapacidad y que sería una de esas actividades, será la Semana por la Discapacidad, dedicada a estas personas con habilidades diferentes. Esta es la programación Martes 18 Muestras Artísticas de la Población con Discapacidad Carrusel de Juegos De 8 de la mañana a 12 y 30 pm Miércoles 19 Actividades de Sensibilización con la Jornada Ponte en Mis Zapatos frente a discapacidades cognitivas, mentales, sensoriales y físicas De 8 de la mañana a 12 y 30 pm Viernes 21 de octubre Foro de la Discapacidad en Marinilla y Cultura Incluyente Con los ponentes Héctor Iván González, John Gutiérrez y Rubén Montoya Desde las 8 y 30 de la mañana Ellos son parte importante en nuestra sociedad Además porque es una condición que nadie quiere tener Y que tampoco escogieron, ¿cierto? Entonces es de verdad el reconocimiento para esas personas Que aún con su discapacidad Le aportan también a todo lo que guarda relación con la vida diaria La participación en los eventos no tiene ningún costo Y puede recibir mayor información en la Oficina de Desarrollo Social Ubicada en el Centro Administrativo Nº 2 Semanalmente se vienen realizando las jornadas de esterilización Para animales por parte de la Administración Municipal Cientos de perros y gatos han sido intervenidos Para el control natal de la fauna callejera Cientos de animales han recibido atención En las jornadas de esterilización Que se focaliza en caninos y felinos Con el objetivo de controlar la población animal de la ciudad Se estipuló una meta de esterilizar este año 300 animalitos Que conforman entre caninos y felinos La idea de estas esterilizaciones es manejar el tema de la reproducción Y hacer el control de natalidad Para evitar precisamente que hayan perros en la calle A la fecha han sido atendidas 285 mascotas Este proceso se realiza de dos formas Se realiza con la comunidad en general Teniendo en consideración pues que las esterilizaciones Se le hace a la comunidad que tiene un poco más bajos recursos Y también se hace el proceso con los perros callejeros Y con los perros del albergue Para acudir a la jornada se necesita de un aporte voluntario Puede ser en elementos para el cuidado de animales del albergue Como medicinas, correas, alimento, entre otros La preparación de una mascota para el procedimiento es elemental Básicamente se requiere tener un ayuno Tanto de sólidos como de líquidos De mínimo de 12 horas Es básicamente el requisito fundamental Y adicional a esto Preferiblemente el animal que no esté en calor En el caso de ser hembras Porque puede haber un riesgo mayor de hemorragias La comunidad ha atendido el llamado Y ha venido generando conciencia Me di cuenta pues aquí en el municipio Hacen esas esterilizaciones Entonces pues decidí traerla Para que de pronto no vaya a salir a la calle Y la premio un gatico Para que no tenga hijitos Porque pues en la calle hay muchos gaticos Sin comer ni nada Este año se han invertido alrededor de 20 millones de pesos En las jornadas Que esperan ampliar la meta de 300 a 400 animales Intervenidos con la esterilización Cornare firmó varios acuerdos con el fin de proteger el recurso hídrico de la región Vean de qué se trata En este evento participaron líderes de organizaciones Empresarios y gobernantes con un compromiso para la conservación y cuidado del recurso hídrico Desde el año 2015 Cornare y otras entidades lideran estos procesos Cornare tiene una gran apuesta Con dos instrumentos muy importantes El primero Es participar en el cierre De los acuerdos De los diálogos por la custodia del agua Este propósito lleva muy alineado O muy pegadito también Otro propósito que va en curso Y que estamos ya en la fase de culminación Que es el plan de crecimiento verde Y desarrollo compatible con el clima En ambos instrumentos Queremos refrendar nuestro compromiso corporativo En función de una gestión ambiental En la región del oriente antioqueño Tenemos aquí Inmersos en estos dos grandes instrumentos Acciones muy importantes en materia de cambio climático De la adaptación al cambio climático Y un ejercicio de planificación En función del recurso hídrico Este encuentro se realizó a ojo del mecanismo de participación Con el fin de buscar una región planeada Y proteger áreas del ecosistema para el territorio Teniendo en cuenta varios aspectos Tiene que ver con las áreas protegidas Es decir, nosotros teníamos desde antes ya Varias áreas protegidas Desarrolladas por acuerdos corporativos O por elementos del ministerio Como es la reserva forestal del Nare Como es el distrito de manejo integrado De embalses del Peñol Guatapé Pero adicional se unen otros Que son otros distritos de manejo integrado Que se han venido configurando A partir del 2015 en el territorio ¿Qué venimos nosotros ahí? Venimos a desarrollar los planes de manejo Con una propuesta muy interesante Que es el comanejo El comanejo es cómo entran las comunidades Que habitan estos territorios Cómo las comunidades que están en la periferia Y las empresas Que son las que muchas veces están beneficiando De esos servicios ecosistémicos De estas áreas protegidas Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta En estos encuentros Fue el desarrollo rural integral Para lograr estrategias de gestión Que sean amigables con el medio ambiente Y la sostenibilidad Allí se incluye la visión de los campesinos Hay otros propósitos ahí inmersos Y es el tema de ruralidad O desarrollo rural incluyente Aquí Cornare se vincula Con una apuesta muy importante En lo que tiene que ver Con la gestión productiva sostenible A toda escala Estamos trabajando con el sector empresarial Con el sector avícola Con el sector porcícola En minimizar consumos energéticos En disminución de huellas O sea, a base de tecnología Cómo podemos nosotros Disminuir la huella hídrica Que consumen las hortencias Que consumen las aves Que consumen los porcinos Y de alguna manera También hacer desde ahí Una contribución al medio ambiente Cornare adelanta además Procesos comunitarios Para la buena práctica en cultivos Y la recuperación del agua Luego de esta buena noticia ambiental Vamos a una pausa Andrea De mensajes comerciales Y al regreso más hechos Que a ustedes le interesan Bienvenidos Esta es la señal de la mañana Los acompañamos desde este momento En Radio Nacional de Colombia ¡Gracias! 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 Prende tu radio En tu pueblo En tu ciudad Sintoniza Radio Nacional de Colombia La radio de todo El Banco de la República Ha puesto a circular El billete de 50 mil pesos El tercero de la nueva familia Ciudad perdida La Sierra Nevada de Santa Marta Un colibrí picando una flor Y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Son la imagen del nuevo billete Tintas e hilos de seguridad Con efectos de cambio de color y movimiento Así como elementos táctiles Facilitarán su verificación Y brindarán aún mayor confianza Y no para de llover en Colombia Nuestro corresponsal en tierra Nos cuenta cuál es la situación De los afectados Cuénteme por favor Usted qué ha hecho Para no estar afectado Pues mi casa está en una zona segura Lejos del río Vamos ahora a otro punto De la información Señor gobernador ¿Usted qué hizo? El proyecto de mitigación funcionó Además Monitoreamos el caudal Y el nivel del río Utilizamos el sistema De alerta temprana Y le dimos aviso A las autoridades Y como lo pudieron ver Los colombianos están ahora Mejor preparados para las lluvias La prevención Es nuestra mejor opción Gracias al programa De restitución de tierras Los colombianos están Recuperando sus tierras ¡Volvieron! 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 ¡Llévame siempre a mi pueblo! ¡Jose! Quiero regresar Bienvenido Antes la propiedad de la tierra La decidían los grupos armados Al margen de la ley Ahora lo hacen los jueces Cientos de miles de hectáreas Restituidas El primer paso para la paz Restituir la tierra Todos por un nuevo país Marinilla es ejemplo nacional en políticas de salud Razón por la cual fue invitada especial en el Congreso Nacional de Salud Y además a realizar una ponencia en la paz Bolivia Desde la administración municipal se plantea un nuevo modelo de acompañamiento y atención En salud descentralizados Es el caso de dos centros de salud que se abrieron en las veredas Cazcajoarriba y Chocho Mayo Allí básicamente se planteó un nuevo modelo de atención y acompañamiento en salud que está enfocado al desarrollo de estilos de vida saludable y sostenible Y cuando hablamos de estilos de vida saludable y sostenible es trabajar todas las acciones de salud enfocadas a cuidar la salud y prevenir la enfermedad a través de la generación de diferentes hábitos saludables En el manejo de la alimentación, de la educación física, del asesoramiento de acompañamiento psicológico, del acompañamiento en aseguramiento, de la asesoría en prevención en salud Por eso hubo una ponencia en el Congreso Nacional de Salud con el objetivo de que esta iniciativa se replique en otras regiones del país y otras naciones de Centroamérica y Suramérica Por otra parte también recibimos invitación del Congreso Internacional de Psicología Desarrollado en La Paz, Bolivia Allí estuvo el asesor de la Secretaría, el doctor Diego Castrillón Donde contó y expuso la política de salud mental que se viene desarrollando en el municipio Actualmente en el plan de desarrollo está consignada la iniciativa de revisar la política de salud mental e implementarla Pero ¿qué hay de novedad en esta política? Esta política apunta al apoyo interinstitucional, a la unión de esfuerzos de todas las instituciones en el asunto de salud mental Que no sea solamente este tema mirado como una tarea y obligación de la Secretaría de Salud Sino donde se definen esas rutas de atención, donde la misma política determina cuál va a ser la participación de educación Cuál va a ser la participación de gobierno, de las instituciones prestadoras de servicios, las IPS privadas La exposición de estas políticas implementadas en la ciudad han sido resaltadas La verdad es que hubo un público de más de mil personas que quedaron muy interesados Por lo menos unas 15 personas se me acercaron para pedir asesoría para sus municipios en diferentes países Conseguimos la posibilidad de hacer acuerdos con otros municipios de otros países Para implementar políticas y aprender mutuamente acerca de la política pública en salud mental La idea es que este modelo se pueda seguir replicando con futuras invitaciones a otras ciudades La comunidad católica de Marinilla ya prepara una versión más de su tradicional concierto para Jesús Ya es una década en la que un grupo de personas ha logrado convertir en tradición Un evento católico que cada vez atrae más personas a la ciudad como lo es el concierto para Jesús Esa idea surgió hace 10 años con el deseo de hacerle un homenaje al Señor Dándole gracias por todo lo que a diario nos ha regalado Este año como todos los años los estamos invitando no solo a Marinilla sino a toda la comunidad Lo vamos a hacer en la cancha San Juan de Dios Iniciamos a las 3 y 30 de la tarde Tendremos confesión, oración, adoración y eucaristía a las 7 de la noche El evento que reúne cientos de personas tendrá primicias sacerdotales Y lograr algo denominado por los católicos como lo es el jubileo de la misericordia Es una gracia que el Señor nos dio a través de nuestro Papa Francisco Para que si cumplimos con 5 requisitos que son ir a una de las iglesias que está señalada Por ese día sería la cancha pues que el Obispo nos dio permiso Segundo, confesarnos, hacer una buena confesión Tercero, comulgar Cuarto, hacer una oración por el Santo Papa Y quinto, hacer una obra de misericordia Si usted cumple con los 5 requisitos se recibe una gracia especial La jornada será acompañada de sacerdotes y grupos musicales de diferentes partes del país Le recordamos este jueves 20 de octubre en la cancha San Juan de Dios Desde las 3 y 30 para hacer un homenaje con oración, canto, alabanza a nuestro Señor Jesucristo Los esperamos Si desea vincularse puede hacer su llamado al número 310-515-9402 Un fin de semana con Puente Festivo Y aquí están las actividades para que usted se programe Esta es nuestra agenda cultural Sábado 15 de octubre Jornada de marcación de motocicletas en el parque principal de 8 de la mañana a 6 de la tarde No tiene ningún costo Invita a Secretaría de Gobierno Noche de Danza Contemporánea en la Corporación Acordes desde las 7 y 30 de la noche Con el evento Trilogía de Sentir Informes 569-1900 Cine familiar en la Casa de la Cultura de Marinilla a partir de las 7 de la noche Ingreso gratuito Sábado 15 y domingo 16 de octubre Obra de teatro La Fábrica de Papel con la banda de teatro Mañosa de Argentina en la Corporación Teatro Girante desde las 8 de la noche Martes 18 de octubre La Corporación Ecos de Naturaleza invita a líderes sociales, organizaciones y colectivos a una reunión a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Para tocar el tema de apropiación y recuperación del Parque de los Guayabos en pro de mejorarlo y volverlo del Parque de las Ideas Informes 317-245-2142 Jueves 20 de octubre Concierto para Jesús en la Placa Polideportiva de San Juan de Dios a partir de las 3 y 30 de la tarde Premiación del Concurso Municipal de Cuento en el Teatro Simona Duque a partir de las 6 de la tarde Informes 548-4390 Así llegamos al final de nuestra emisión El próximo viernes a las 7 y 30 de la noche recuerden que tenemos una nueva cita para contarle por supuesto todo lo que sucede en nuestra ciudad Y si no pudo ver nuestra emisión completa mañana sábado o el domingo a la 1 de la tarde usted puede enterarse de todo lo que pasa en el oriente y la ciudad de Marinilla Recuerde que somos CCM Televisión Para ver lo que somos que tengan un excelente fin de semana con Puente Festín Así es Alejandro